El Cuerpo Oficial de Bomberos de Dos Quebradas realizó la primera junta directiva en presencia del alcalde Fernando Muñoz y diferentes representantes de los organismos de socorro. Efectivamente la primera junta que instalamos acá en el Cuerpo de Bomberos de Dos Quebradas con el comandante Joaquín Ocampo y con los demás organismos de socorro abordando temas que tienen que ver efectivamente con la proyección del Cuerpo de Bomberos y otras propuestas y proyectos que ellos quieren liderar y que le apuestan precisamente al mejoramiento de esta institución. Por su parte el comandante de bomberos José Joaquín Ocampo resaltó el interés y la disposición del alcalde Muñoz con la institución. Esperamos que nos colaboren buscando el apoyo nacional y departamental para seguir fortaleciendo la protección sin contradicción de nuestro municipio y obviamente brindarles mucho mejor servicio a los ciudadanos. El mandatario de Los Dos Quebradenses, Fernando Muñoz, indicó que durante la primera junta se abordaron diferentes temas como la proyección del plan de acción para ejecutar en el próximo cuatrenio en materia de socorro y protección de la ciudadanía. ¡Gracias!